A raíz de la sustracción de un menor de edad a las afueras del Hospital General, las autoridades reforzarán la seguridad en los nosocomios, además de prevenir al personal sobre cualquier anomalía que se presente con personas extrañas. A este lugar, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 de la Secretaría de Salud en el Estado de Quintana Roo, Ignacio Bermúdez, indicó que si bien es cierto que la sustracción del menor se registró fuera del nosocomio, las autoridades implementarán varios filtros de seguridad para las personas o familiares de pacientes que ingresan a las diferentes salas, así como la solicitud de la credencial del lector para poder tener un mejor control de los que ingresan. Este miércoles, autoridades de la Secretaría de Salud se reunieron en privado con el director del Hospital General, Rubén Maldonado Villanueva, para pormenorizar los hechos que trascendieron a nivel nacional con la sustracción del menor. Pero lo que sí llamó la atención es que, pese a que varias personas se dieron cuenta del hecho, no hicieron nada. Incluso se habla de que la mujer que robó al niño no venía sola. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias por ver el video.